Antes de comenzar el video quiero anunciarles una gran noticia, si quieres ser uno de los ganadores de una playstation 5 o un iphone 14 del sorteo navideño de este año solo tienes que estar suscrito a este canal y al canal de pandita, no olvides de darle like y comentar en todos los videos para tener más chance de ganar. Ellos ya ganaron, ¿qué esperas? Les deseo mucha suerte a todos. Talking Ben es un personaje de videojuego de una divertida aplicación de teléfonos en la que tendremos que cuidar de un perro con el que podremos mantener conversaciones y nos enseñará divertidos experimentos de química. Pero últimamente en todas las redes están circulando videos sobre la posible existencia de este carismático personaje. ¿Crees que exista en la vida real? Es por eso que hoy veremos. 5 Talking Ben captados en cámara en la vida real. Número 1. Un YouTube del canal de Aldous World TV pudo captar algo muy curioso y tenebroso. Según afirma, se encontraba en casa después de haber salido a la calle para grabar contenido para su canal. Al llegar a casa muy cansado y hambriento, lo primero que hizo fue bañarse. Después de eso, se fue a la cocina para prepararse algo de cenar. Para su sorpresa, no había alimentos en la nevera ni tampoco en la alacena, así que se le ocurrió llamar para que le trajeran una pizza. Después de unos cuantos minutos de espera, llegó su pizza y se dispuso a disfrutarlo. Luego de cenar, se puso a revisar algunos correos y editar el contenido que había grabado. Al pasar algunas horas, terminó de editar y subir los videos que hizo. Luego, se fue al sofá para jugar un rato con su teléfono, pero de casualidad encontró la famosa aplicación de Talking Ben y empezó a jugarla. A él le gustó tanto este juego, que tuvo la idea de transmitir lo que jugaba a sus seguidores, él estaba muy entretenido con la aplicación, pero como podemos apreciar las imágenes, el famoso Talking Ben se manifiesta y aparece sorprendentemente detrás de una puerta. ¿Crees que ese tipo de seres existen en la vida real? Número 2 Había ciertos rumores sobre la presencia de cosas espirituales y algo siniestro en un edificio abandonado. Era muy popular la historia que se decía sobre ello. Cierto día, unos turistas que recién habían llegado a la ciudad, comenzaron a escuchar todo sobre lo que se decía del famoso edificio. Cuando escucharon, no lo tomaron en serio, porque pensaron que todo sería falso para que muchos turistas visiten la ciudad. Ellos se hospedaron muy cerca de ese edificio, comenzaron a desempacar sus cosas y a relajarse un rato mirando televisión. Los días continuaban pasando y pasando. Así llegó su último día de esta día, pero para calmar su curiosidad decidieron ir a investigar el famoso edificio. Tomaron un automóvil que les dejó cerca. Llegaron y procedieron a entrar, pero uno de ellos decidió grabar todo con su teléfono. Al entrar lo que llamó su atención fue que las luces estaban encendidas. La señal ahí era muy débil, porque pudieron notar que el teléfono comenzaba a fallar. Caminando y explorando no encontraron nada en particular, pero sorprendentemente, empiezan a escuchar un sonido a lo lejos. Ellos al tener curiosidad de saber de qué se trataba, deciden ir inmediatamente. Al llegar, no imaginaron que grabarían al famoso tal Kim Ben en la vida real. Asustados de lo que estaban viendo, salieron corriendo de ese lugar. ¿Crees que ese es el motivo por el que este edificio está abandonado? Número 3. Era un sábado por la tarde cuando un sujeto salió en su automóvil para irse a divertir. Transitando por la autopista, se le ocurrió llevar su automóvil a un servicio de lavado de autos y también hacerle mantenimiento para que no tenga ningún percance en su aventura. Mientras esperaba, fue a una tienda para comprar algo de comer. Compró algunas papitas y unas bebidas y se sentó por un parque muy cerca de allí. Mientras disfrutaba de su bebida, logró escuchar de casualidad a un par de jóvenes que decían que había un lugar el cual estaba abandonado y que en ese lugar aparecían cosas raras y paranormales. Al escuchar ese rumor, aumentó su curiosidad de saber si era cierto o no. Entonces, se fue a recoger su automóvil y decidió ir hacia ese lugar. Al llegar, se estacionó. Pero sacó su drone para tener una mejor vista desde el cielo. Poniendo a volar el drone y mirando el lugar, no parecía muy abandonado ya que pudo notar algunos automóviles estacionados, pero continuó buscando algo que llamara su atención. Al transcurrir el tiempo y viéndose un poco decepcionado que no lograba ver nada, decidió irse. Cuando para su sorpresa, el drone que manipulaba pudo captar al famoso Talking Ben, al ver esto y grabarlo decidió subirlo a internet, causando un gran alboroto entre las personas. Número 3. Las cámaras de seguridad de un lujoso hotel lograron grabar algo difícil de creer. Esto sucedió en uno de los famosos hoteles de Japón. Era muy popular ya que la comida y servicio era excelente. Tenía un lujoso gimnasio, piscina y muchas cosas excéntricas. El personal que contaba también era de primera, tenía muy buenos camareros y botones. Contaba con un grandioso sistema de seguridad. Es decir, era lo mejor de lo mejor. Al llegar el día de mantenimiento, tenían que cambiar muchas cosas, como el servicio eléctrico y actualizar el sistema de cámaras. El personal que llegó para hacer dicho trabajo era muy eficiente. Primero hicieron limpieza en la piscina y también limpiaron el jardín. Uno de ellos decide ir a ver el sistema de seguridad para ver que si había alguna falla. Se puso a revisar las imágenes piso por piso del edificio para ver que todo estaba funcionando bien. Al llegar al último piso, observó por las cámaras que no había nada, pero de pronto, las luces comienzan a fallar y el sistema de cámaras empieza a apagarse. En ese preciso momento algo sorprendente sucede. El afirma que pudo ver a tal quien ven y todo quedaría grabado como evidencia. Número 3. Un tipo cuenta que se encontraba en casa pues lo habían despedido de su empleo. Así que se la pasaba todo el día aburrido sin hacer nada. Vivía en un departamento, pero debía mucha renta. Todas las noches solo se pasaba merodeando los pasillos para distraerse un poco. Era muy curioso, por eso le gustaba grabar todo con su teléfono para compartirlo con sus amigos y pasar un momento agradable. Una noche, sus amigos deciden visitarlo para ver cómo se encontraba en su situación económica y si podían hacer algo para ayudarlo. Uno de ellos le menciona que debería rentar otro lugar más pequeño para vivir hasta que consiga un buen trabajo. Y así pasaron las horas conversando, entonces llegó la hora de irse. Al despedirse de todos sus amigos, decide irse a dormir. Cuando repentinamente escuchó un extraño ruido. Al dirigirse a la puerta, no ve nada extraño. Entonces decide continuar durmiendo. Pero algunos minutos después, comienza a escuchar nuevamente fuertes sonidos. Asustado, pensando que tal vez se trataría de un ladrón, decide esconderse bajo los sillones. Saca su teléfono y lo que grabó fue ni más ni menos a Tarkin Ben, abriendo su puerta y dirigiéndose hacia él. Luego de ver todos estos vídeos, ¿crees que los Tarkin Ben exista en la vida real? O tal vez son vídeos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.